¿Sabes qué? Yo tenía una manera hijeputa que yo iba a comenzar este podcast. Estoy segura. Y se me olvidó. Ajá. Tenía que ver con... Yo creo que tenía que ver con Animal Crossing o con... ¡Ah! O con... O la comida culo que me diste ahorita en Mario Kart. Ajá. Igual a muchos de ustedes, lo que se ha hecho en este hogar es ver películas y jugar... Nintendo. 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 Y hoy... Eh... Vero me regañó. Oh. ¿De qué? Por lo de los árboles. Porque en Animal Crossing... Porque tú empezaste en eso. Porque empecé con esto. No, no. Tú empezaste con... Tú dijiste, hay que dividir los árboles. Porque nosotros los dos estamos en la misma... Yo no sabía que el juego... Yo compré el juego. Y uno pensaría, pues... Pues pueden jugar dos personas. Ajá. Pero a fucking ver... Yo empecé jugando primero. Un día antes. Y al otro día, cuando Vero empezó a jugar, la metieron en mis liguitas. Y estamos los dos compartiendo una isla digital... Sí. En donde hay que darle a los... A los árboles para coger madera. Y ayer... Yo necesitaba madera para unas cosas que yo estaba construyendo. Cogí toda la madera de la isla. Y... Pues hoy... Vero se da cuenta... Que hoy también hiciste... O sea, tú hoy... No, no. Pero espérate. Te das cuenta hoy que... Que yo cogí la madera... Yo le di a todos los árboles del mundito. Y... 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 Llegamos a un acuerdo. No, antes... Ayer cogiste toda la madera. Me dijiste esta mañana... Ok, Vero, ¿sabes que si vamos a seguir jugando tenemos que dividir la madera? Y yo, ok... Dividimos... Ajá. Y pues él empieza a dividir... Ajá. Tú escogiste donde... Bueno, los dos llegamos a un acuerdo donde íbamos a dividir... O sea, en el mismo medio. Y esta viene y se pasó. Yo necesitaba madera hoy. Cuando yo llego no había madera. Después de tú... Yo quiero que ustedes analicen lo que está pasando en este hogar. Esto es un mundo... En el aire, en el cloud de Nintendo. Y Vero y yo... Si no llegamos a dividir esa isla... Se forma una pendeja cabrona en esta casa. Dividimos la isla como que... Ok, estos árboles... Allá tú haces lo que tú quieras. Y... Y nada. Y no lo respetaste. Tú empezaste el aire. Nada mía, pero fue sin querer. Estaba todo loco. Ok. Eh... Hoy... Ajá. Hicimos algo... Una de mis actividades favoritas... Que usualmente la hacemos con el cine... Pero debido a la cuarentena... No podemos. Hicimos esta actividad in-house. Ajá. Me refiero... A medicarnos... Y ver una película. Ok. Y... Quiero darte las gracias. Ajá. ¿Por qué? Porque la película... Porque claro, cuando Vero dice... Tenemos que escoger una película juntos... A lo que ella se refiere... Ella va a escoger una película. No. No. Sí, sí. Yo te enseño los trailers. Yo te enseñé trailers también. Pero es que tú me enseñas el trailer... Entonces... Ver... Yo creo que esta es la película ya... Vamos a coger esta misma mitad... Eh... ¿Qué? ¿Cuál es? Y pues... Vamos los dos... Y yo te di opciones... ¿Qué? Y le dije que no en una... Y puso una careta... Pero nada... Yo fui a la próxima película... Y te sugerí la de Hitler... Tuvimos un problema con... Es que estábamos arrebatados también... Tuvimos un problema con los subtítulos... Y después cogí la otra... Y te enseñé el trailer... Y dijiste... Te dije quién es el que escribí... Y tú dijiste... Vamos. Y eso fue un error hijo de puta... Vamos a todas... Y son los dos que escogimos... Ok... Sí, es verdad... Terminamos viendo... Una película... Que yo no sabía que existía... Ok... Llamada Eighth Grade... Eighth Grade... Octavo grado... Es lo que le llaman... Creo yo... Es un coming of age movie... Sí... Sí, sí... Es la historia de una niña... Y te quiero dar las gracias... Por escoger esa película... Porque yo nunca hubiera escogido esa película... Porque es de la nenita... Porque es la historia de una niña... Y yo digo... Yo no voy a... Identificarme con eso... Pero... Como esta está medio irritable... Eso fue lo que yo pensé... Vamos a coger la primera película... Que ella diga después de... La de Hitler... Pues vamos... Porque la de Hitler no se podía... Por algo de los subtítulos... No entendíamos... Ay, es que sí... La película ya tiene subtítulos... Y la aplicación... Ya me tenía los subtítulos activados... Y no los puedo... No, pues había unos subtítulos encima de otros... Ninguno se podía leer... Y es que con el control... Y la película es alemana... A verla yo creo... Yo no sé... El problema es que... Nosotros estamos bregando con El Aport TV... Con el control de la televisión... Y... Nosotros vimos El Hoyo en inglés... La película El Hoyo... ¿Tú la cambiaste después? Sí... A los... A los... A los... 80 minutos la cambié... A español... Descifré la manera... Ah, la puse en mi computadora... Dije... En mi computadora... Anyway... La cosa es que... No podíamos bregar... Con los... Con los subtítulos de la película Hitler... Nos quitamos... Y esta escogió... La primera que escogió después fue... Eighth Grave... Y... Que buena película... ¡Puñeta! Es súper buena... Es bien graciosa al principio... Y después se pone... Seria... Y se pone... Sentimental... Y se pone... Pero... ¿Por dónde empiezo? Lloré tanto... Yo lloré también... Yo sé... Pero me di cuenta que... Tú y yo... Algo pasó en nuestra relación... Algo se rompió en un momento... Que yo... No me siento cómodo... Llorando al frente tuyo... Odiaba... Cabrona... By the way... Hay otra cosa que tengo que decir... Estoy... Estoy cubriendo un montón de temas... Mala mía... Sí, sí... Yo nunca me medico... Y hoy me mediqué... So... Esto va a durar hasta las 10 de la noche de mañana... Yo le digo a Vero... Te golpeó el pelo en su... La palabra con P... Cuando estamos jugando Mario Kart... Los dos nos decimos la palabra... Los dos... Los dos... Y se los decimos a los otros... Dí tú la palabra... Dí tú la palabra... ¡Puta! Ajá... Yo uso esa palabra a veces... Y los muñequitos de... De la computadora... Del subir... ¿También te dicen puta? No... Es que no sé... Ajá... Los muñequitos que... El tuyo se llama puta... Algo así... Es que estábamos diciendo puta... Y tú dices... Y los muñequitos... Estoy bien curioso... ¿Qué vas a decir ahora? Que les decimos... Cada vez que nos pasan o algo... Nos tiran algo... Y dices... La palabra estúpida... Pues chequense... Pues nada... Quería darte las gracias... Por escoger esa película... Y quería pedirte perdón... Por decirte puta... Pero yo creo que... ¿Por qué tú dijiste? No sé... Pero es que ella en Mario Kart... Tú haces un truco... Que tú siempre me pasas... El carrito de ella... Siempre es más rápido que el mío... Es una cosa... Yo le tengo que ganar... Las veces que yo te he ganado a ti... Ajá... Tienes más mérito... Estirándome cosas justo cuando estoy llegando... Las veces... Y lo digo desde lo más profundo de mi corazón... Pero yo te amo... Ajá... Pero las veces que yo he sido victorioso en Mario Kart... Tienes más mérito... Que las veces que tú has sido victoriosa... ¿Por qué? Porque tú... Descifraste cuál es el carro más rápido... No... O sea... Tú estás ganando... Porque tú tienes un Lamborghini... Y yo estoy ganando con un Toyota... No... Porque tú no estás usando lo mismo que yo... Y ya... Ya yo me comprometí con mi carrito... Mi carrito está en mi Nintendo... No en el tuyo... O sea... Yo he cambiado las gomas... Yo he cambiado... Yo cambié de carrito hoy... Tú eres una viraja... Yo cambié de carrito hoy... Yo... No tiene que ver con el carrito... Es que tú eres un perdedor... Y no sabes perder... Está bien... Yo creo que estamos en empate en torneo... By the way... Yo creo que... Tú has ganado cuatro... O tú has ganado uno más que yo... Yo estoy comprometido con mi carrito... Mi carrito es... Uno que no está en el Nintendo ya... Si jugamos los dos... Tenemos que hacerlo en mi... Perfil... Porque... Es que podemos hacer en el mío... Y llegar hasta eso... Porque eso es por puntos... Pero yo pienso que tú... En tu tiempo libre... Deberías jugar el juego... Para conseguir los carritos... Y yo jugar en el tuyo... Para ayudarte a acumular puntos... Para que tú tengas más cosas... Pero no te da vergüenza... Que en tu Nintendo... No me da vergüenza... No te da vergüenza... No te da vergüenza... Tú seguir perdiendo... Dios mío... Ok... De vuelta a Earthgrade... De vuelta a Earthgrade... Ajá... Una película... Buenísimo... Que no sé si... Estoy hablando con cojones... Perdón... No... Yo te he interrumpido mucho... No... Casi no... El problema... De hacer... Ver y yo hemos hecho esto... Como... De esto de grabar... Arrebatado... Ver una película arrebatado... Y grabar un podcast... Muchas veces... Esta es la primera vez... Que lo hacemos en video... O sea... Mucha gente está... Conociendo este concepto hoy... Pero una... Otra vez... Yo... He llegado a la conclusión... Por ahí está... Calvón y Marina... Yo he llegado a la conclusión... Que... La marihuana... Ajá... Incrementa... La experiencia... A un nivel que tú estás... En un virtual reality... De la historia... Es muy bueno... De verdad... Es... La experiencia... Como persona que ve una película... Está... ¿Sabes? Si tú no fumas pasto... Fuma pasto... Y ve una película... Que ahora es lo mejor... Yo odio fumar pasto... Yo me pongo muy loco... No me lo disfruto... Yo tengo muchos demonios aquí... Y se ponen bien negativos... Pero ve una película... Tiene muchos demonios... Tengo unos demonios... Ah sí... Sí, sí, sí... Annabelle... Sí, sí... Annabelle... Empieza... Realmente empieza bien graciosa... Porque tú te lo vives mucho... Lo que a esa muchacha le está pasando... Pero también... Cuando presentan el nene que a ella le gusta... La musiquita que le ponen de barrio... Ay, hijo de puta... Están... Tú eres... La nena... Sí... O sea... Te estaba dando las gracias... Porque yo nunca hubiera visto esta película... Y siento que fue una experiencia... De... Aprendizaje... ¿Por qué? Porque me vi... Fui una nena... Fui una nena por... Ah, la escena del carro... Sí, lo... Yo creo que la escena del carro... Te chocó un montón... Fue... Me la sufrí bien cabrón... Hay una escena bien... Una escena así que la... Una fuerte... Pero te la sufres... Sí... Eh... La película... En verdad es fuerte... La escena es fuerte... Te... Te... La... La película te hace así... Bien al principio... Porque... No voy a decir spoilers... Pero la película empieza... Con... Un monólogo... De esta niña... Que tú dices... Ah, no, está bien... Esta nena es una actriz... Esto parece un video de verdad... Pero ya se está grabando... La nena es buena actriz... Esa nena... Y el papá... Yo no puedo creer que yo no haya... El personaje del papá es muy bueno... El personaje del papá... Puñeta que papá... Que al principio a ti te desesperaba mucho el papá... No, no... Siempre me cayó bien... Sí... Siempre me cayó súper bien... Y... Él miraba al papá y decía... Vete... Vete... Ah, bueno, pero eso fue en... Sí... Sí, sí... Sí, me desespero en esa escena, pero... Es que está tan... Bien hecha... Porque... Ok, pues la película empieza con el monólogo... Y tú tienes esta impresión de la nena... Sí... Ella tiene un programa de YouTube y está hablando... Y de momento... Tú conoces la verdadera de ella... Y es como que la... Tú dices... Ah, ok... De esto se trata esta película... Nena tan nerviosa... Ay, Dios... Ay, Dios... Te lo... Te lo sufres un montón... Todo lo que ella sufre... Tú te lo sufres con ella... Veinte veces más... Y está súper... Está súper bien... Porque la película... Es bien normal... No... No es que... No... A ella no la boolean... Son... Cosas sociales que tú dices... No, la ignoran... La ignoran... Sí, sí... Pero... En ella... O sea... Sí... Sí... Hay... Hay parte y parte... Exacto... Pero... Nada... Tengo unas notas aquí... Yo creo... Yo no sé si tú tienes notas... Yo me fui full en el viaje... Yo no hice nada de las notas de la película... Pero... Una vez llegamos a la escuela... También te... Ah, también... Vero cometió el error... Me hubiera encantado no saber el detalle de Bo Bernhardt... ¿Por qué? Porque... Bo Bernhardt... Bo Bernhardt... Eso... Sí... Sí... Es un comediante... Que creo que su carrera empezó en YouTube... Pero... Es de los... De los pocos... Comediantes... Internacionalmente conocidos... Uh-huh... Que empezaron en YouTube... Y son como que aceptados... Y respetados por la comunidad de... Él tiene dos especiales... Y están bien cabrones... Bo Bernhardt... Es bien musical... Pues este chamaquito... Que es... Yo creo que tiene como 28 años... Ok... Es un... Es bien joven... Sí... Dirigió esta película... Y tú notas su... Humor... Sí... En verdad... Y la película está tan bien escrita... Las conversaciones... Cuando te presentan en la escuela... Tú ves al nene haciendo la torre... La torre de... Magic Markers... Sí que son... Estos nenes se están preparando para llegar a high school... Y en verdad son bebés... Son bebés... Son unos mojones... Son bebés... Y... Nada... Hasta que hablo... Vamos para... Yo no escribí nada de la película... ¿Qué más a ti te gustó? Ok... ¿Qué escena te chocó más? Lo tengo todo en orden... Lo tengo todo en orden... Estoy súper fucking preparada... Yo creo que... ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo ni idea... A continuación... Van a haber spoilers... De la película... Yo creo que ya hemos dicho spoilers... Pero nada muy grave... Claro... Recomiendo la película... Bien cabrón... Bien cabrón... Ok... Tengo aquí una nota... Que dice películas... Que comediantes tienen que ver... Que están bien cabronas... Porque me... Como dije... Ah... Bo Burnham... Pues últimamente... He visto como un patrón... De películas excelentes... En donde un comediante... Mete la cuchara... Eh... Antes de ayer vimos... La de Jim Gaffigan... By the way... Esta película está en Prime... Y la de Jim Gaffigan... También está en Prime... Se llama American Dreamer... Ajá... Súper fuerte... Es un thriller... Y está bien cabrón... La Jim Gaffigan es un comediante... Bien famoso... Get Out... Es dirigida por Jordan Peele... Ganadora de Oscar... Eh... La película Silente... De los monstruos... Eh... Que es dirige... Que tú la empezaste a ver los otros días... De los monstruos que escuchan... Y... Silent... Movie... Silent... Que sale el de The Office... Bueno... Esa película... De Quiet Place... De... A Quiet Place... También dirigida por... Por un actor... Cómico... Ninety's Movie... Dirigida por... El gordito de... 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 Break... De... Bueno... Es que pensé que ibas a hablar de la película... Y ahora estás todo como... Que es comediante de eso aquí... Una lista de Top Ten... Ok... No, no, no... No, no, no... Termina tu lista por favor... Termina tu lista... Es que no sé... De... Superbad... El gordito de Superbad... Jonah Hill... Jonah Hill... El dirige de Ninety's Movie... Que de hecho se parece mucho a esta película... Que es como... Coming of A... Me voy a meter en la vida de esta niña... Y yo siento que... Está escrita... Las líneas de la nena están bien... Y... Todos los actores le metieron... Sí, está súper bien... Ok... Esas son... Eh... ¿Sí? Ninety's Movie... Sí... Papi llamando... Sorry papi, te amo... Eh... Escena... Del nene... Y los ojos... Esta fue una de mis primeras risas... Ellas están entregando unos premios... Ah... Y al momento dicen... Los mejores ojos... Dani, qué sé yo ni qué... Ajá... Y el... Y... Enfocan a él y ponen una música... Sí... Nos tripió un montón... No es muy gracioso... Porque se supone que sea el crush de ella... So... Cada vez que lo ves... Como que... O sea... Para ella es... Ya hay una música de background... Súper heavy... House music... Como que... Me hubiera... Sí... Eso estuvo cool... No... Y por las primeras... Dos o tres veces que el nene salía... Ponían la canción... No... Y... Tú como... Ajá... ¿Qué tú vas a decir? Mirante de la película... Ajá... Jesus Christ... Ajá... Tú como persona que estás... Tú también te enamoras de él... O sea, es como que... Ok... Este es el nene... No... Un nenito feo... Yo me enamoré de un nene... Ah, co... Ahí... Ok... No, pero yo entiendo que es un bobito... Pero es como que... No, y también... A todos los nenes... Tú tienes un crush... Y en verdad... Eran unos flaquitos... Es verdad... Eh... Después de esa escena... Paramos la película... Y yo... Yo paré la película... Páralo ahí... Y yo utilicé la palabra... Breakthrough... Estoy teniendo un breakthrough... Yo como que... Anda pa'l carajo... Yo estoy viviéndome la vida de esta nena... Y aquí hay un... Hay un device... Interesante... Diablo puñeto... Estoy volando en cantos... Perdón... Aquí hay un device... Ajá... Bien creativo en esta película... Que... Reúnen a todos los estudiantes de octavo grado... Ah, para el drill... No... Les dan la cajita... De sexto grado... Ok... Si la cápsula del tiempo que ellos tenían... ¿Cápsula del tiempo que se dio? Sí... Una cápsula del tiempo de... Cuando ellos tenían sexto grado... Ajá... Y está cabrón... Que la película... No simplemente llega a la profundidad de esta niña... Octavo grado... Yo me creí la historia como que... Me la viví... Sino que vamos pa' atrás a sexto grado... Y la... Y ella... Y... Y ella ve las cosas y le da un poquito de vergüenza... Como hay una foto de Justin Bieber... Sí, no... Y son cosas... O sea... Uno bien chiquito... Que ella se nota que tiró cosas en la caja... Como que... Ok, toma... Ajá... Hay un Spongebob... No, pero el Spongebob es el hard drive... Sí... Es un USB... Pero nos damos cuenta de eso después... Uh... Spoiler... No, no, no importa... De todo el spoiler... Eh... Otra cosa creativa... Porque me gustó la decisión de ponerle la música al nene cool... Ajá... Una decisión del director que me pareció súper graciosa y creativa... Ajá... Pues... Después de que la nena le entrega en la caja... Cortamos a un close-up... De la nena escuchando... Música... Ajá... Y tú... Y tú... Y... Una música bien pop... Whatever... Y de momento ella hace así... Se quita el teléfono... Y el papá le está hablando... Y es la escena esa de... De... La mesa... Sí... Él hablándole a ella... Tratándole hablar con ella... Que perfectamente... Escrita de este teléfono... Tú estás así como que... Wow... Gente... Tú mamaste bien... Es pesera... Es pesera... En todas las películas como que de teenagers... Como que el cine de la... ¿Qué? Nada... Quiero hablar contigo... Ajá... Pero no piensas que está superior... En esta película... Sí... Sí... Es súper... Te voy a decir... ¿Por qué es superior? Yo sí te voy a decir... ¿Qué es lo diferente? Ay... Perdón... Te voy a decir... ¿Por qué es que esta película... Es superior en esa escena... Por lo menos... Por primera vez... Vemos a un papá... Ajá... Que... Está interrumpiendo... Tienen ese choque... Pero... Y quizás esta es mi edad... Pero el papá es cool... O sea... El papá no es... El papá clichoso... El papá está tratando de... No le intimida que la nena... Está siendo una teenager... Ok... Está siendo moody... Está... Ajá... Pues... No sé... Me pareció súper... Profundo... El personaje del papá... Y dije... ¿Quién cara es este actor? Este tipo es buenísimo... Yo me lo... Yo lo compré rápido... Yo dije... Este tipo... Está cabrón... Me cae bien... Es buen papá... Es un papá solo... Tú nunca ves a la mamá... Y... Y... Quizás... Es verdad... Quizás es mi reloj biológico... Diciéndome... A dad... Be a dad... Stop it right there... Este... Este... Le digo... Le digo a Vero... Que es excelente choice... Yo no... Si no fuera por ella... No lo hubiese visto... El papá la ama... Le dice que es súper cool... Con todos sus intereses... Ok... En primera llora... Y eso está bien bonito... Eso está bien bonito... Porque él está... Tratando de decirle a ella... Como que sí... Pero... Lo que tú haces a mí me parece... Súper cool... Yo nunca hubiese hecho... Todas esas cosas... Y es como que... Que buen papá... Tú sabes que... Una vez... Papi me dijo a mí... Papi está viendo esto de seguro... Papi... Que papi no sabe... Un bicho de deporte... Yo tampoco... Pero papi en un punto dado... Fue el coach... Me ha dicho... De nosotros de baloncesto... Y un día... Yo meto un canasto... Yo no era malo... Yo jugaba... Un poquito... A voz... O sea... Estaba medio durito... Metía par de canastos... Creo yo... Una vez yo metí el último canasto... Así en el... En el timbre... En el timbre... ¿Qué se dice? En la campana... En el del equipo... Ah no, no, no... Es que... Nada... Esa historia de otro día... Ok... También otro día metí el canasto... En donde no era... Pero esa no es tu historia... ¿Qué pasó aquí? Porque tú nunca me has contado esto... Es que yo metí una vez el canasto... En el canasto que no era... Y fue... By the way... Papi era coach... Sí me habías dicho... Para esta época también... Pero esto fue otro año... Yo metí un canasto... En el... Buzzer... Ganamos... Y nada... Nos fuimos... Fue un momento cabrón... Y papi... Años después me dijo... Yo te debía haber dejado en la cancha... Más tiempo... Se le brandió... Como que no había nada que se le... Pero esto no se fue... No fue un momento... Pero... Nada... Que iba a cambiar... El papá de ella... No iba a cambiar nada... Pero el papá de ella... Era ese tipo de padre... Chill líder... Sí... Padre cool... Un papá... Best dad ever... Y yo me lo viví... Bien cabrón... No... Él en verdad está bien... Está bien... At ease... O está... Como te diría... Está bien cómodo con ser... Ese papá awkward... O ser ese papá... Como que medio jodón... Él está... Él le encanta... O sea... Él está... Bien feliz de ser papá... Sí... Eh... Escena de la piscina... A ella le invitan... La nena cool... La mamá de la nena cool... La invita a ella... Al cumpleaños... De la hija... Que es la nena cool de la escuela... Pero la nena no quiere... Ni mirarla... Tú sabes... Esa escena es bien fuerte... La nena es ahí al lado... Y la nena no la quiere ni mirar... Está así en el celular... Y la mamá hablándole como que... Sí, sí... Venga el cumpleaños de ella... Te va a encantar... ¿Verdad Kennedy? ¿Verdad que ella... ¿Verdad que tú quieres que ella venga el cumpleaños? Dios... ¿Tú... ¿Tú eras esa nena o tú eras... O sea... ¿Tú te identificaste? Porque hubo un par de escenas en la película que tú dijiste... ¡Wow! ¿Qué? Sí... No... No entiendo... Como que ese tipo de escenario... Porque yo... Habiendo vivido... En el cuerpo de esa niña... Durante estos 92 minutos de la película... Comprendí un montón de cosas... Sí... Estoy segura que entendiste todo... Y... I'm sure... Eso es real... Ese momento de... Ay mami... No me invites... Bueno a lo mejor no pasa en tu cara... Pero eso pasa... A lo mejor eso pasó alrededor... Y tú nunca te diste cuenta... O tú a lo mejor fuiste así... Con alguien... Y tú piensas que la persona no se dio cuenta... A mí me educaron mejor que eso... Yo nunca fui... Ay perdón... Es que ella se mete de... Es que puñeta... Ella... A mí me educaron... Yo... Reto... Uh-huh... Ah bueno yo... Yo una vez le envié un... Un inbox... A un nene a quien yo burie... Y como que le pedí perdón... Yo iba a decir ahora mismo... Reto... A alguien que diga que yo lo trate mal... Sí trate mal a alguien... Y me confieso... Pero eran varones... That makes it... Eso es mejor... Sí como que nunca... Esta película... Mamá yo fui una nena... Esto era una nena... Haciendo bully con una nena... Sí pero la nena... Esa nena es más mala... Ok... Déjame prenderla... Espérate... Ay puñeta... Te jodió... Cuarto... Me vamos a dar al cuarto de Paul tuyo... Viste el mueble que quería mover... Y él me perdió... Ese es el mueble... El mueble que él le está chocando... Es el mueble que yo quería mover... Era para otra afirmación... No era para esta... Me hubiera encantado que tú sacaras iniciativa para esto... Y hubiéramos movido esa... Dale... Ser una nena... Bully... Hacia una nena... Es peor... Porque... Y créeme... Yo fui una nena por 92 minutos... Nosotras las nenas sufrimos más... Es más difícil... Ser una niña... Que un varón... Porque las niñas... Tienen... La sociedad... Creo... Hay nenes que fueron buleados... Y no los invitaron absolutamente nada... Y los trataron súper mal... Sí, pero el nene por lo menos... Hasta que llegaron a un universidad... Y a lo mejor no tuvieron... Interacción social... Pero los nenes por lo menos tienen... Sus casquetas... Están aceptados un... Yo no sé... Estoy siendo un machista pensando que es más difícil ser nena... No sé... O sea... Estoy siendo como que... El caballero blanco... Pero la verdad... Tú fuiste súper cool siempre con todo el mundo... No... Yo me sentí... Yo era el nene de la piscina... ¿Cuál nene de la piscina? No sé... Yo no sé... Careful with that... Tú no eras como que... Un súper... Soy bobito... No sé nada... Yo no hago nada malo... Qué buen actor... Ese nenito está brutal... Qué buen actor... Hay un nene que llega... En la escena de la piscina... Y él es el primito... De la nena popular... Y él es... El mejor... Sí... El nene... Él aparece... Y es como que... El nene está jugando solo... Este nene... Va a ser Seth Rogen... Cuando sea grande... Sí... A usted nene yo le veo un futuro cabrón... Y a ella también... Pero el nene tiene timing de comedia... Sí... Pues... Seth Rogen... Siempre va... Sí... Yo soy el cheerleader... Yo... Soy el cheerleader de la vida... El nene es buenísimo... Y hemos visto solamente una cosa... Pero sí tiene un timing... Cabrón... En verdad... La escena de la piscina... Y... Bendito el final es... Hard work... Sí... Pero este... A ver... Me dolía la cara... Me dolía la cara... De tanto llorar... Y ya estaba... Sabes... Cuando tú lloras mucho... Barones que son como ellos que lloran... Hay momentos... Tú te empiezas... Limpiando las lágrimas con los dedos... Pero llega un momento... Que ya tus dedos están muy húmedos... Y empiezas a usar la... Esta parte de la palma para... Secar... Pero ya al final... Pues tú estás usando tu hombro... Como si... Coronavirus... Limpiara de... Lágrimas... Pues... Llavero estaba por ahí... Anyways... Él no entiende que es ser nena... La nena... No era buleada... Era bien callada... Era bien tímida... Y pues no... A lo mejor no tomaba oportunidad... A interactuar... Yo creo que era... Y ese cumpleaños... Cumpleaños ir ahí... Ella pues... Ok... Se atrevió... No... Y esa escena... Cumpleaños ya se atrevió... La seguimos... Desde que ella sale del baño... Y se pone el traje de baño... La seguimos... Hasta que ella se mete... O sea... La cámara... Creo que... No sé si es un tiro continuo... Pero... Estamos todo ese momento... Hasta que la de... En silencio... Con ella... Y todo el mundo jugando alrededor de él en la piscina... Y yo me lo viví... O sea... Yo estaba como... De a los puñetas... Que difícil... No sé si él lo logra con la música... No sé si es la actuación maravillosa de la nena... Pero... Yo dije... Wow... Yo me he quitado... Yo nunca tuve esa mierda... Y... Está cabrón... Está cabrón... Pues ella está pasándola mal... Y de momento llega el nene... Y... Y el diálogo es como que... Aguanté la respiración... Crucé... Sin respirar... Y ahí fue que yo dije... Oye... Yo hacía eso... Y de momento dijo... Ay... ¿Quieres... ¿Quieres verme hacer la parada de manos? Y yo dije... Ok... Ful... Este soy yo... Yo soy la estrella de la película... By the way... Tú no eres así... No... Tú no ibas a cualquier nena por ahí... Como que... Tú... ¿Quieres hacer parada de manos? Se quedaba con los nenes... Sin piesura... Es verdad... Me hiciste... Es verdad... Yo le decía eso a otros nenes... Sí... Yo le decía... No, 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 no... Porque estabas... Y le decían... Ay, bendito esa nena sola... Bendito el loser... Y te ibas por ahí... No... Reto... Ok... A los nenes... Ya yo dije que tuve a... Hubo dos personas que yo quizás... Lo jodí un poquito... Pero... Ni una nena... Yo era un cava... A mí me criaron bien... ¿Tú leaste a alguien? ¿Que a qué? ¿Tú leaste a alguien? ¿Tú leabas? Creo que... Fui bullying... Y también, pues... También me jodían... Yo creo que era de ambas partes... Tú eras como... Bueno... Tú era una nena... No sé... Yo era una bicha... ¿Sí? Yo era una pendeja... ¿Eras? Es que me lo pusiste ahí... Como... Ah, de verdad... Ok... Era una bicha... Pues... En esa escena... Es bien bonito... Ese momento como que... Ay, consiguió a alguien... Hay alguien hablando con ella... Y es un momento tan divertido... Que el nene... Cuando esta nena... Te presentan a esta nena que está... Tiene sus... 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 Demonios... Y estaba tripiada... Y estaba como en su mente... Este nena está como que... ¿Quieres jugar a guardarnos la respiración? Es más... Playful... Pues ella después de esto... ¿Qué es? Lo de high school, ¿verdad? Que ella hace el shadowing en high school... Sí... O de tus notas... Que es lo que tú tienes después del... Eh... El nene llega... Cruzaba... Este soy yo... Lloré un poco... Tengo esa nota... Eh... Me siento súper bien con él... Esta peli... Estas son mis notas... Que dice ahí... Él es yo... Me encanta esa película... Porque el nene salió... El nene está aquí... Ese nene... Ajá... By the way... Eso es lo más chista mío... Es como que... Hoy llegó el nene a salvarla... No, pero... No... Tú me vas a tripear mis notas... Yo te dije como que te puedes tripear... El día que van... A high school... Yo le toca a la nena más cool del universo... Pero es falta esta... Sí, no... Es que el nene... Nadie la ha juliado... Ajá... Es verdad, es verdad, es verdad... Es que se me olvidó de leer esta... Ah... Esta peli hace un buen trabajo... Me siento como ella... Miedo a la gente... La música del nene... Sí... La música... Ah... La música del nene... Ajá... Pues... Ajá... Pues... Llega la... Qué desastre de podcast... Esto está bueno... ¿Cuánto tiempo llevamos? Qué desastre... Nadie la ha juliado... ¿Por qué escribiste que nadie la ha juliado? ¿Tú sientes que ella lo mejor...? Porque... De la misma manera que pienso que el papá no es el padre clichoso de las películas... Ah... Que no entiende... Y es como que... Yo quiero ir al trabajo... No, ella en verdad es que... Pero también... Siento que ella no es clichosa porque no es víctima de bullying... No... Y al principio de la película cuando hacen los awards... Most Quiet... Ella es una de las personas más calladas... O es como que ella también... Pues ella... Está en la suya siempre... Es bien tímida... Qué horrible... Perdón... ¿Qué pasó? ¿Qué? El día que van a high school y le toca a la nena más cool del universo... Una nena súper... Porque la trata súper bien... Eso del día que... Porque ya está en octavo en escuela intermedia y ya se están acabando las clases... Están en la última semana de octavo grado... Y el año que viene empieza el nuevo semestre y van a ser estudiantes de high school y parece que hay una actividad... Un shadowing... Como que van y están con una persona de escuela secundaria por todo un día... Y de nada te contesté... Una nena que está en cuarto año... Eres de high school por un día... Y le tocó... La mejor nena... Una nena súper nice... Súper cool... Le da el número de teléfono... La invitan a ranguear al mall con sus panas de high school... Como que... Es como... Súper bueno... Y es súper linda... Y tú dices... ¡Wow! Nuevamente... Otra decisión... Diferente que tome esta película de... Alguien fucking nice... Sí, que realmente la está tratando bien... Ella fue mi héroe... De la misma manera que el nene en la piscina fue mi héroe... Sí, pero le invitan al mall y al papá... El papá como que está tan emocionado que ella le invita en algún lado que él... Él se queda espiando en el mall... Y lo ven... Y lo cogen... Y obviamente esto es horrible y ella lo bota... No, él se va... Pero qué bonita... Es que está... Dios lo madre mía... Estoy bien mamón con la película... Me la viví demasiado... Y yo estoy seguro que no es tan buena... La película es buenísima... Es buenísima... No estoy en un viaje... Porque yo nunca escuché esta película... Prime... By the way... Lo más seguro... Nosotros... Yo no sabía que teníamos Prime... Si tú compras cosas en Amazon... Tú tienes Prime... Pero tú... Hemos tenido Prime hace tiempo... Pero la cuenta que estamos usando es la mía... Yo no sabía que yo tenía eso... O sea... Lo digo porque de seguro hay gente... Que no saben que lo tienen... Ah, sí, sí... Que tienes el servicio de Amazon Prime... Y hay un montón de series... Hay un montón... Bueno, no es gratis... Pero... Es... Es buenísimo... Hay un montón de películas... Hay un montón de series... Y también puedes alquilar y comprar... Igual que en otros servicios... Pero... También recomiendo... Tienes muchas películas buenas... Recomiendo... Que está ahí también... American Dreamer... Una película bien fuerte... Sí, sí... American Dreamer está ahí... Súper fuerte... Eh... Más... Obviamente es más intensa que esta... Pero... Tiene ese... Ese... Feeling... Como independiente... Sí... Una película... Esta película... By the way... Se hizo con bien poco presupuesto... Sí... Esta es bastante... Los bollitos... Creo... So... Un indicio... Es una película independiente... O sea... Siente como una película independiente... Este... La invitan al mall... Ella se va al mall con los grandes... A janguear... Y... Después... A ella le da... Uno de los nenes la lleva a su casa... Sí... Se trata de pasar con ella... Ella por lo menos se defiende... Pero es... Es bien incómodo... En verdad... Esa escena estuvo bien incómoda... Sientes que... No tuvo que ser tan larga... Bueno... Fue bien larga... Sí... Pero... Así pasó... Así pasan las cosas... Fue bien poderosa... Esa escena... Uy... Porque... Nada... Están jugando... Truth or Dare... El nene se quita la camisa... Y después le pide... Es que no es así de sencillo... Le está dando con... Y después viene y se paren... Uy... Al lado de la calle... Y se va al asiento de atrás con ella... O sea... Ahí es donde está... Ya creepy... No es cuando están jugando Truth or Dare... Eso ya... Ahí... Ya ahí están al otro lado... Ya ahí él está haciendo un sick fuck... O sea... Que no veas... El hecho de cuando él se para en la carretera ahí de noche... Y se va al asiento de atrás... Porque ella está atrás... Ella está atrás sola... Para asiento de atrás con ella de 13 años... O sea... Esa escena tiene 12, 13, 14 años... No... Y nada... Después ella va a la casa... Y se da a entender que ella le dice al papá... No dicen nada... No... Ok... Este... Escena del carro... Y nada... Después ella le pide al papá... Que le queme la caja... Sí, la cajita... Y tienen una conversación bien cabrona... En donde él le dice... Pero yo te ayudo a quemarla lo que tú quieras... Pero... ¿Por qué? Y ella dice... Es que ahí están mis hopes and dreams... Es lo que dice... Y él dice... Espérate... Tienen una conversación... Hija de puta de... Mi amor... Tú eres genial... Sí, sí... Una escena bien fuerte... Te amo... Sí, sí... Y aquí... Pero... Estaba limpiándose con su falda... No quedaban esquinas secas en su piel ni en su ropa... ¿Por qué? ¿Cuál fue el feeling de esta escena? No, no... Es una escena bien bonita... Está muy bonita... Pero... Este... Después de eso es lo que viene... El primer friendship date con el nenito... El primito... El primo de Kennedy... Que le tiene nuggets... Le saca la silla... No tengo notas de eso... Este... Él le hace preguntas... El nene de la piscina... Y él le hace preguntas... Y después le dice que él vio los videos de YouTube de ella y que le encantan... O sea... El nene está igual de nervioso que ella... Y ella se siente súper bien... O sea... Ella le da tranquilidad... Y a él también le da tranquilidad que los dos están nerviosos... Está súper... Cute... O sea... Bello... Tienen que ver esta película... Eh... Inclusive... Varones... Tienen que ver esta película... Está... Ay sí... Es muy bonita... No es para todo el mundo... Sí... Esa escena con el nene... Tú estás tan pompeado con él... Eres bien bueno... Sí... Esa nene... Es súper cool... Es súper cool... Él coge ese rol de... De weirdo... Súper bien... ¿Habrán ensayado mucho esas escenas? Porque yo lo que digo es... Son niños... Y están actuando súper creíble... Todo menos creíble... La escena de que están en el shopping... Y están en la mesa hablando... Sí... Y están diciendo como que... Ay... Tal y tal tipo me tiró... ¿Sabes? ¿Cómo consiguieron esos actores? ¿Cómo se escribió ese diálogo tan real? Un adulto... Porque... ¿Sabes? Digo... Obviamente... Lo escribió porque... Esas... Él tiene esos momentos en su corazón... Me imagino que él tuvo momentos así... Pero... O sea... Un hombre de 40... 50 años... Jamás hubiese podido redactar algo así... Altamente recomendada... Por lo que pueden ver... Vean... Está buenísimo... Sí... Muy buena... Este... Pues nada... Más nada... No tengo más nada... No tienes más nada... Corto este podcast... Ok... Tú no tienes nada... Yo tengo... Déjame ver... Yo creo que no... Síganos... En redes... A mí me siguen como... Chantidrach... A ver... O la siguen como... El podcast en... Twitter... En Twitter... Y... En... Instagram... Cruz... C-R-U-J-C-R-U... Mira Calúa... Sí... Esta persona está cabrona... Oye... Un montón de gente me escribe... Como que... Y... Y... Marina... Y la otra... La otra es más tímida... Pero... Siempre está... No... Ella está... Siempre está cerca... Siempre está... Calúa... Siempre quiere estar encima de uno... Siempre... Quieren que la cojan... Quieren que la callen... Quieren que... La estén sobando... Y pues... Pero Marina está contigo un ratito... Y después pide bajarse... Sí... Pero... Si hay mucho problema... Las ponemos en más videos... Y en más fotos... Para que sepan que está ahí... Ok... Eh... Ah... No soy hermana de Scofield... Ah... Guau... No soy hermana de Scofield... Ni... Ni prima de John Zeta... Ni prima de John Zeta... Eso me dio mucha gracia... Cuando yo vi John Zeta... Y dije... John Zeta... Sí... Eso está bien... O sea... Está súper random... Este... Pero sí... Teníamos otra cosa... De la comida o algo... Teníamos algo que... Que tú me ibas a ripiar... Cuando yo estaba... Ay... Para fregar... Que no... Que... Habían dos cosas que se tenían que dejar remojando... Y hiciste un show... Eso... Eso fue lo que te dije... Como que esto... Estoy enviado... Es una mierda... Estoy en un fucking viaje... Nada... Corillo... Los quiero un montón... Seguimos de cuarentena... Gracias por el apoyo... Eh... Sigan pendientes... Sí... Están vamos a bichería... Sí... Subimos más cosas poco a poco... Bye... Suave Corillo...